o si como no respecto a la luz a la luz la luz la luz en todo entonces de 24 horas una amiga mía tengo una amiga mía que incómoda porque le quemaron una goma cerca de ella que ya vive cerca de de noche le dañó la ropa y todo no usted lo dice de relajo pero algo hay que hacer hay que presionar para que esta gente no sigan llevándose esa luz porque lo que mismo dice oye hasta en los sectores de 24 horas pero señores yo no podía dormir anoche porque como duerme uno sin esa bendita luz y en una cojo para el balcón de mi casa y encuentro al vecino mío que tiene inversor pero a no usarlo el inversor del vecino mío se le dañó y lo encuentro acostado en el balcón de señores en el piso un hombre que vive cómodo y en el piso acostado dice vecino pero yo tú sabes lo que es una gente que vive cómodo con su jipetón y todo y incómodo estaba ese hombre anoche y con razón porque tú sabes que tú no puedes pegar tus ojos y esto es porque si tú me dices que es un apagón de 10 minutos pero apagones de horas y más horas señores y esta gente politiqueando porque ellos no están gobernando lo que están en política y yo estoy de acuerdo el pueblo debe de levantarse como se levantan esos pueblos para que les respeten lo respeten buena tarde buenas tardes bueno un placer o mal pero si leonel vendió las empresas si leonel vuelve y gana ahora va a vender la casa de nosotros leonel no debiera ser presidente de este país ya leonel fue presidente 12 años y que con leonel fue el que comenzó el de barajuste que está viviendo este país el de barajuste que está viviendo este país comenzó con leonel fernández aquí tenemos el hermano eufemio vargas lima buenas tardes hermano gracias hermano yo hablando estoy contando lo del hombre en el balcón oiga es terrible ya los inversores no aguantan pero lo que hicimos préstamos para activar paneles solares pensábamos que vamos a tener energía y ahora no tenemos ninguno cuando se va la luz se llevan los paneles solares quedan neutros entonces que pasa que ahora uno hizo inversiones se comprometió y estamos hace mismo estaba yo anoche dormiendo en el balcón en el balcón no hay no hay forma ay dios santo oigan eso ustedes ven lo que yo estaba diciendo lo de vecino mío don eufemio vargas también ha tenido que acostarse en el balcón oigan en pleno siglo 21 señores porque si usted me dice que eso fue en el siglo 16 17 en pleno siglo 21 la gente entonces con este calor que yo creo que este septiembre que ya en par de días finalice el verano va a ser registrado igual que agosto y julio el agosto de este año y julio de este año han sido lo más caluroso de toda la historia buena tarde buena tarde hermano si bien y usted cómo está bien gracias a dios le habla agapito después de pimentel yo sé de agapito sabor conocida mire leonel viene a buscar las minas de sal que se le olvidaron para vender las minas de sal porque la sal está cara o más ahí sí todo caro aquí está todo caro a y a miranda a miranda que se le que se le olvidó que el padre rogerio le tiene un odio por eso don agapito gracias y a ustedes gracias por haber compartido con nosotros pero fue el tiempo no